La historia dramática Esta noche les traemos la historia dramática, apasionante y al mismo tiempo muy fecunda de una familia que ha gravitado profundamente en la literatura y en la vida política de nuestro país. Leopoldo Lugones, quizás uno de nuestros poetas más importantes, cuya obra ha quedado como un enorme legado para la Argentina, mezcló el drama, la pasión y el horror en su vida, el suicidio como una marca constante. Su hijo, así llamado Polo, no solamente es un funcionario policial temible, sino que se lo señala como el padre de la picana eléctrica. Su nieta, Susana Lugones, Pirí Lugones, desaparece durante la dictadura teniendo una fuertísima impronta en la sociedad contemporánea de Buenos Aires. Y su bisnieta, bueno, su bisnieta, Tabita Lugones, que viene especialmente de París, por primera vez da un reportaje, por primera vez habla de su madre, Pirí Lugones, y de su padre, Peralta, cuenta la historia de su familia a través de su testimonio. Y por eso, esta noche, estos secretos de familia son algo que queremos compartir con ustedes, porque forman parte de la historia nuestra, que a veces tanto nos duele, pero que al mismo tiempo nos fascina. A través de la saga apasionante de la familia Lugones, se pueden recorrer algunos hitos fundamentales de la historia argentina reciente. Esto se inicia con el célebre Leopoldo Lugones, un intelectual anarquista devenido engolpista, continúa con su hijo, un perverso torturador, su nieta, una transgresora literaria desaparecida en la última dictadura militar, y sus bisnietos, que continuaron con el derrotero feroz. Cuatro generaciones con ideas y pasiones enfrentadas, unidas por un mismo destino trágico. Hoy reconstruiremos el itinerario de la familia Lugones, una historia atravesada por la política, el arte y la muerte. Los Lugones son una familia trágica, una familia donde hay sin duda una maldición, digamos así. Lo digo sacándole cualquier connotación odiosa. Esa especie de destino trágico, que aparte eso se combina con una serie de acontecimientos nacionales. Lo tremendo de esa familia es que uno podría seguir la historia argentina viendo las desdichas personales de esa familia, ¿no? Mucho se ha dicho sobre la historia de los Lugones, pero pocas veces se escuchó este relato en primera persona. Tabita Peralta Lugones, hija de Susana Lugones, Piri, como le decían sus amigos, y cuarta generación de escritores, reside en París desde hace casi 40 años. Tabita viajó especialmente a la Argentina para repasar con nosotros los vaivenes de su historia. Y su valioso testimonio nos da otra perspectiva de esta familia controvertida. Tabita, ¿hacía mucho que no venías a Argentina? Sí, hacía casi siete años y he venido muy poco en los últimos 38 años. A mí me impresionó una vez que leí que después de tantos avatares vos tenías un recuerdo muy, muy lindo de la infancia, ¿no? Sí, tengo un recuerdo maravilloso de mi madre, de mi padre, de mis hermanos y de la vida que hacían. De alguna manera todos esos recuerdos de cuadernos forrados, de manteles bordados o pintados para los días del Año Nuevo, de una madre muy presente. Y a pesar de lo que pasa después y de la separación de mis padres y de una ruptura de esa vida, de ese tipo de vida, mi madre tuvo que trabajar como una loca y venía muy frenética por el mundo, siguió siendo una persona capaz de pasarnos una información importante para mí que fue el aprendizaje de la libertad. Sin embargo, de pronto cuando uno lee la historia de los lugones tiene esa sensación de la tragedia griega. Es decir que, bueno, tu bisabuelo, el poeta, tu abuelo, un hombre acusado de haber inventado la picana, ¿no es cierto? Y torturada a la gente. Hay una historia de suicidios muy particular en la familia y además yo tengo muchos hijos y no les he propuesto el suicidio como una alternativa práctica. En casa se hablaba del suicidio de Leopoldo Lugones como de una maravilla del poeta nacional y además lo aprendí a Santa Escuela. Y al mismo tiempo mi madre era como en cierto modo en sus excesos de fatiga y de cansancio decía me voy a poner el sombrero y me voy a tirar debajo del tranvía, por ejemplo. Era una... Había el suicidio como una tela de fondo en la familia, en la casa y después hubo el suicidio de Polo Lugones dramático y horroroso porque se pega tiros, después abre el gas, no se conseguía matar y muy poquito después el suicidio de mi hermano. Fue dos meses después en El Tigre donde se cuelga y una historia que es terriblemente pesada de esa época que yo creo que tiene también que ver con la decisión de mi madre de su final de vida. La saga de esta familia tan emblemática empieza en los últimos años del siglo XIX con la irrupción del joven poeta Leopoldo Lugones que aparece en la escena pública. Nacido el 13 de junio de 1874 en el norte de la provincia de Córdoba Lugones crece con un carácter recio y una pluma aguda que van a convertirlo muy rápidamente en el abanderado nacional del movimiento modernista. Para mediados de la década de 1890 Leopoldo Lugones simpatizaba con el ideario anarquista aunque después rápidamente cambiaría al socialismo. En 1895 contrae matrimonio con Juana González Luján con quien se instala en Buenos Aires. Durante 1897 Leopoldo Lugones edita su primer libro de poesía Las Montañas del Oro anunciando así su destino de escritor fundamental. Ese mismo año 1897 nace su único hijo Polo Lugones quien décadas después sería un rostro temido. Como comisario de la policía federal Polo llevaría el apellido a las tapas de los periódicos como Lugones el torturador el torturador así lo presentará el diario Crítica. Buenos Aires mayo de 1910 El país se viste de lujo para las celebraciones del centenario de la independencia. Las autoridades organizan festejos destinados a exhibir el potencial de la nación argentina y Leopoldo Lugones jugará en esos días un papel central presentado como el máximo fruto intelectual de este país. Lugones es un pensador de la conmemoración en el centenario que es el momento donde esta discusión sobre cómo se conmemora va a estar en toda la escena pública. Su lugar en el centenario fue importante él da sus conferencias en el teatro liceo el presidente iba a escucharlas era una figura que un poco era la figura central de todo el ambiente intelectual de su momento. Leopoldo Lugones hacía alarde de lucidez mientras pronunciaba conferencias y escribía sobre la historia de Sarmiento y de Roca producía al mismo tiempo algunos de los textos más influyentes de la literatura nacional. Ensombrecido por la fama de su padre Polo Lugones crecía y era el nombre más tenebroso de la familia. Una anécdota de su infancia lo describe en manera elocuente. Leopoldo Lugones relató que cuando Polo tenía nueve años lo encontró en el fondo de su patio violando una gallina. Sin salir de su asombro el padre observó como luego su hijo cortaba el cogote del animal con una frialdad escalofriante. Aún era un niño pero presagiaba una bestia. Polo Leopoldo hijo fue el único hijo de Lugones y siempre es interesante pensar cómo es que se puede en qué condiciones sociales y familiares se puede se puede dar el surgimiento de una figura así. Bueno fue realmente un resentido de la vida y va a quedar en la historia de lo que fue un energúmeno el que inventó célebre en el mundo la picana eléctrica. Mientras Leopoldo Lugones padre atravesaba el espectro ideológico para empezar a adherir al ascendente fascismo su hijo Polo crecía y se vinculaba en cambio con grupos violentos de ultraderecha como por ejemplo la Liga Patriótica Argentina. Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen Polo Lugones fue designado director del reformatorio de menores de Olivera. Al poco tiempo fue expulsado y también procesado por delitos de corrupción y violación de menores. Su padre Leopoldo Lugones le habría pedido de rodillas al presidente Yrigoyen que lo absolviera para salvar como se decía entonces el honor de la familia. Muchas de las aspectos más visibles y por los que más militó el padre fueron tomados de un modo bastante literal por el hijo por ejemplo el rechazo del padre a los inmigrantes la defensa de una moral muy tradicional por ejemplo de roles femeninos que tienen muy rígidos y que domésticos en el caso de las mujeres Toma algunos aspectos del padre sin duda pero sería un error ver al padre en el espejo del hijo pero al mismo tiempo también es un error ver al hijo simplemente como una distorsión brutal de un legado